Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Anita Spak. Amigos, en el día de Halloween vamos a hacer algo muy interesante. Saben que en mi último video yo estaba diciendo de una idea que quiero hacer con mis dos amigas. Con Katerina, que es de Ucrania, y con Katy, que es de Estonia. Es mis amigas que viven mucho tiempo aquí en México. Queremos apoyar a las niñas que viven aquí en México y no tienen la familia. Es una fundación que se llama Ayuda y Solidaridad con las Niñas de Calle. Pues nosotras queremos preparar unos paquetes de dulces y hacer una sorpresa para ellas. Y ahorita voy a la casa de Katerina para preparar estas sorpresas. También queremos aprovechar tiempo con ellas, festejar este día de Halloween, jugar, platicar. Estoy haciendo este video para compartir con ustedes y también quiero que ustedes, como son parte de A.S. Familia, pueden ayudar a las niñas. Aquí tengo una lista de necesidades permanentes que es necesario para las niñas. Es cosas que necesito para estudiar. Pues, libretas, libros, zapatos, tenis, la ropa. Pues, aquí es una lista que necesito para las niñas. Esta lista voy a dejar en final de este video y también voy a dejar contactos de esta fundación para que puedan contactar directamente con ellos y enviar paquetes de los que ustedes pueden ayudar. No quiero que van a ignorar estas cosas. Yo quiero para que van a ayudar y estamos guardando paquetes para la fecha 8 de noviembre que también vamos a llevar todo esto en fundación. Si ustedes tienen una idea o idea de la dinámica, cómo podemos apoyar, por favor, escriben abajo de este videíto. Escríbeme por Instagram. Saben que yo siempre estoy leyendo cada mensaje y con mucho gusto voy a poner toda atención en esto para que lo máximo podemos apoyar a esta fundación. Y también quiero que, si es posible, para que vamos a crecer más y podemos apoyar a otros niños que tienen problemas y necesito ayuda de nosotros. ¿Ok? Pues, quiero que seamos una familia grande a esa familia. Entonces, amigos, ahorita quiero para que disfruten el video y vamos a la casa de Caterina para preparar estos paquetes de dulces para las niñas. ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola! ¡Hola! Vamos a hacer unas bolsitas de dulces para las niñas. Sí, yo expliqué más o menos qué vamos a hacer. Amigos, toda esta caja es para las niñas. Entonces, ¿qué plan? Que vamos a abrir todas, juntamos todas, mezclamos y vamos a hacer 68 bolsas de esas. ¿Por qué 68 niñas? ¡Va! Esperamos nuestra otra amiga. Ella es de Estonia. Vamos a hacer todo rápido porque no tenemos tanto tiempo. A las 13 y media necesito estar en fundación. Vamos a hacer rápido. ¡Vamos! 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 Bueno, amigos, para todos los que no saben, es el bebé de Caterina. Camila, dile ¡Hola! Estaba ocupada con el dulce. Y estos, estos piecitos bonitos. Camila, ¿nos estás ayudando? ¿Voy? Amigos, es el paradise del chocolate, ¿verdad? Amigos, casi estamos terminando. A ver, ¿cuánto falta? Siete. Tres bolsas. Siete bolsas, amigos. Y vamos a arreglar bonito con el tema de Helloween. Listo. Y falta 68 más. Camila, ¿por qué estás? Yo ahora estoy en tu tata. Camila, ¿por qué estás? Camila, ¿por qué estás? Ya me vi desde lejos este Camila, así. ¡Ay, súper feliz! ¿Sí, puedes? Vamos a poner aquí, ¿no? Camila, guarda todo. Para allá. Guarda allá. Guarda. Aquí está. Muy bien. Aquí, cierra, cierra. Muy bien. Camila, eso también. Camila, también para aquí. Pero hace muy bonito, ya hace muy bonito. Así. Muy bien. Muy bien. Así. Espera, acaso, acaso. Baila. ¿Cómo bailas? Ya, terminamos. Muy bien. Termina, esto también. Ya, terminamos. Ya, yo creo que vamos a seguir. Este también, sí, 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 este también. Ya estamos las tres juntas. Llego acá Andri. Las bolsas de dulces están listas también. Esperamos Uber y ya. Todo está listo, estamos en camino. Chicas. Hola. ¿Qué están esperando? Nosotros solo queremos hacer un día bonito para esas niñas. Que hay, no sé, es que la verdad necesitan ayuda. Solo con unas cositas puedes ayudar. No importa que sea un peluche, alguna cosa, alguna ropa que ya no... ¿Solo para qué sonríen? Sí, la felicidad, ¿no? Para jugar con ellos, pasar un rato. Porque la verdad los niños, yo creo que no piensan en cosas materiales, pero más en sentimiento o emoción que sacan del día o... Atención a la gente. Sí, exacto. Y en final de nuestro video vamos a explicar toda la dinámica, cómo pueden apoyar a los niños. Gira a la izquierda y Pedro Romero no hay perreros. Luego gira a la derecha en Arcania de Martín y Lisbeth. Para que puedan apoyar y estar con nuestro equipo. Ay, le pe... Bueno, las chicas están platicando con las niñas. Están preguntando muchas cosas interesantes. Tienen un poco tiempo para comunicarse. Bueno, pues ahorita terminaron su comida y vamos a regalar dulces. ¡Muy, su comida es perfecto! ¿Ah, sí? Yo también. Yo también voy a vivir. A las chicas les gustó el pelo de Katerina. Dicen que tiene pelo súper natural y el color se ve como de una Barbie. Y ahorita están haciendo unas trenzas para ella. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Estaban muy lindas, ¿no? Estaban comunicando, estaban abrazando a nosotros, estaban besando, estaban haciendo trenzas. Las niñas de verdad necesitan personas que vienen solo para jugar con ellos, pasar tiempo con ellas. Necesitan atención, de verdad. Sí, a ellas necesito atención porque la verdad es muy triste que no tienen la familia, pero son muy como una familia muy grande, ¿no? Sí. Vamos a hacer más cosas con esta fundación, ¿no? Sí. Vamos a hacer más cosas. Toda esta información voy a dejar aquí en este video. Voy a dejar lista que es necesario para esta casa. Y también voy a dejar dirección, contactos. Pueden venir y decir que son parte de esa familia, parte de nosotros. Y también para la gente que vive en otros países, ¿cómo vamos a hacer? Igual dejamos donde contactar para que directamente por la casa o hogar puedan hacer algo. Sí. Pueden escribir y tomar car. Son muy buenas hondas. La verdad, las niñas son muy bonitas, muy lindas y falta ayuda con la ropa, con las cosas. Mucho amor. Y amor también. Sí, es lo más importante. Y también vamos a preparar algo para Navidad, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. Necesitamos un Santa Claus. ¿Quién quiere ser santo? Queremos preparar Santa Claus, ¿no? Ya terminé, mamá. Y si es posible, queremos, no sé, contratar un payaso o hacer un show para las niñas para que sea más divertido. Si alguien tiene un contacto o alguien quiere estar parte de nuestra familia para apoyar a las niñas, por favor, escríbame. Saben que en cada video estoy enviando un saludo a una persona, pero yo creo que en este video necesito enviar un saludo y amor para las chicas que viven en esta fundación, ¿no? Sí, exacto. Para todas las chicas. Vamos a terminar este video. La verdad, todo fue increíble. Vamos a ayudar con más cosas. Gracias a mis amigas también. Regreso con más videos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!